Juegan la U de Conce y Flamengo en el segundo partido del Grupo D de esta segunda ventana. El primer lanzamiento, el que no había salido de titular ayer, Josimar Ayersa. Mirá que tenía tiempo, más allá de que no había tocado el aro, tenía 12 segundos en ataque. Juega Luscando, se postea Luis, Arnold con el lanzamiento, la conversión, ese tirito de 5 metros. Y lo capitaliza el jugador norteamericano, a 2. Le regalan el lanzamiento de 3 puntos. Juego interno para Gretero, la pide el otro costado de Eugenio Luscando a los gritos. De lleno para Josimar, Bayersa, el lanzamiento, la conversión. A falta de 2 minutos para el cierre del primer cuarto. Juega Taker, el Jordano con la doble cortina de Faberani. Va para su mano derecha, se apoya contra el vidrio, recibe la falta personal de Kevin Rubio. Ya había convertido un triple en el cierre del cuarto, lo ha hecho en... 88 a 66 terminó ese partido, el arranque de la segunda ventana fue ese partido. Nosotros estamos acá con el segundo. Y el lanzamiento de Dard Taker, return. Y no estoy exagerando. Balbi con la penetración, buena descarga para Dard Taker, las conexiones del ex argentino, ex ferro. Jugando con Dard Taker, el ex... Luscando. El juego de Luis, se apoya contra el vidrio, el dinámico Arnold que suma 2. Pablo, estar en la cancha, estar viendo el partido en vivo me parece que es algo que no se puede desaprovechar. Más allá de la vestimenta hay que estar... Hemos estado en cada partido. Por eso, disfrutarlo y me parece que ver esto de Yago, por ejemplo. Lunes, martes y miércoles, en Uruguay. Yago para 3. Afuera, lanzamiento, la corrección aérea de Dard Taker. Yago, abierto a Rayel, del otro costado de Dard Taker. Buen picanrol, Faberani la apertura, siempre ahí paradito. Rafa Mineiro para sumar de 3 puntos. ¡Qué completo! El lanzamiento de Ayarsa, no puede sumar de 3 puntos. El rebote para Dard Taker, se termina el partido. Ganó Flamengo, 82 a 68.